En el capítulo anterior salimos de Dakar, muy contentos de lo que vivimos. Llegamos al país número 39 de la vuelta al mundo en moto, el Estado Islámico de Mauritania. Me reciben muy bien, pero justo después de una ruta muy compleja, nos pinchamos. Gracias por ver el video. Ay, Diosito, ¿qué pasó? No puede ser. No puede ser, parce. Me quedan dos horas y media para llegar a algún lado. Y me pinché, jue madre. Marica, sí, aquí al lado de montañantes. No lo puedo creer, no puedo ser tan de buenas. No lo puedo creer. Bueno, llevamos la moto allá. Ah, huella madre. No lo puedo creer. No, me tenía que pinchar acá. Huella madre. Sí, parce, pa'í la tocó echar pata. Llevarla así suavecito para que... Para no dañar el rino. Ojalá esto, madre, me pueda antes parar. Yo creo que sí. Sí, ya les cuento. Bueno, los parce me ayudaron a montarla aquí. Y miren lo que me encontré. Miren esta, huella. Vamos a ver si la puedo arreglar sin necesidad de desmontarla. Sí, sí. ¿Vas para el español? Un poco. De acá. ¿Puedo filmar? Bueno, el man. Ahí están ayudándome. Entonces, bueno, vamos a hacer esto y ya les cuento. A ver si me sirve esto. Y hoy venía pensando, oiga, yo no me he pinchado. No veo más. No veo más. Solo esto. Vamos a sacar eso. Es la primera vez que utilicé esto y me encanta. Me pareció re buena. Como para esto es australiano. Ya sacamos ahí el cost. Acá está el hueco. Acá está el hueco. Y aún tengo luz de día, pero me quedan tres horas de ruta. Vamos a ver si la logramos. No, 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 no. Esto quedó un poquito torcido por un hueco que cogí ahorita. Y el parcero le puso una bote, un plástico. Entonces ese plástico hace resistencia para que se pegue la llave y entre aire. Entonces ya le arreglamos este hueco, pero después para inflarla estaba difícil porque el rin está golpeado. Y el mal le puso una bolsa acá, mucho crack. Nunca jamás había visto algo así. Mucho crack. Eso se llama el conocimiento de la calle. Esos crack saben cómo solucionar esas vainas de una manera muy económica. Muy buenos, muy buenos. Voy a mirar a Corpá, sí. Mirar a Corpá. Muy crack, muy crack. ¿Está fío o no? Bueno, no tomo ni 20 minutos. Gracias Diosito. Hay dos cosas. Adiós. Bienvenidos al Estado Islámico de Mauritania, un país que deriva del antiguo reino Berber. Después de su colonización francesa, también hablan ampliamente el francés. Sin embargo, son independientes desde 1960. El 90% del país está en el desierto del Sahara. Y aunque Mauritania sea del mismo tamaño que Colombia, aquí solo viven 4.4 millones de personas, de las cuales un tercio vive en la ciudad principal, Nhuacchó. Gracias. Esto puede significar dos cosas. O ellos pusieron en el piso clavos y me pinché justo al lado de ellos. o Dios es muy grande y me pinché justo al lado de un montallantas. Por mi tranquilidad y por tenerle fe a la humanidad, yo voy a creer que Dios es muy grande y fue una casualidad haberme pinchado al lado de ellos. Muy queridos. Y ahí estoy practicando mi árabe. ¡Qué nota! Seguimos, parceros. Dos horas y cuarenta minutos para el destino de hoy. Bueno, estoy entrando en un terreno de nadie. Porque aquí no hay nada. Así que Diosito, cuídame esa llanta, por favor. Por favor, por favor. Que ya nos queda como 30 minutos de luz. Yo no me quiero quedar aquí barado en la mitad de la nada solo. Pero la verdad, mejor haberme pinchado por allá y no por acá. ¡Para Dios mío! Está haciendo frío, güey, pucha. Vamos a poner una chaqueta ahorita. No lo puedo creer. ¡Miren! Son camellos. ¡Miren qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! Son camellos, parceros. Es la primera vez que veo camellos desde que empecé en África. ¿Ca va bien? ¿Ca va bien? ¿Nanchuk? ¿Ca va bien? Sí, ¿cá va? ¿Oye, tú vas a partir? ¡Nanchuk es por allá! ¿Ca está bien? No, c'est bueno. ¿Cómo vien? ¿Vien? 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 No, es el momento para poder ver, poder, poder ver, poder ver. ¿Estás fatiguado? Un poco, sí, un poco. Un poco? Sí. ¿Vienes a dormir aquí? ¿A dónde? ¿Vienes a dormir? ¿Vienes a dormir aquí? 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 No, creo que voy a dormir en Ananchuk. ¿Vienes a dormir en el noche? Sí, sí. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Y mi cuarta lengua es francés! Entonces comunicarme ha sido muy difícil, pero creo que me estaba diciendo, bueno, duerme acá si estás cansado, ¿qué necesitas? ¡Súper atento el parcero! La religión oficial es el Islam y casi todos sus habitantes son sunitas, pero el 70% de la población son moros blancos y moros negros, el resto son etnias subsaharianas. Es un país complejo, fueron los últimos en abolir la esclavitud en 1981, sin embargo, de acuerdo con las Naciones Unidas, el 1% de la población aún vive en estado de esclavitud. ¡Gracias! 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 Bueno, alcanzo a llegar a 32, vamos a darle, Diosito, ya se me fue el sol, vamos a ver, vamos a ver, Diosito, hagámosle a ver cómo nos va, vamos a intentar llegar a un pueblito que queda 40 kilómetros hacia allá, chao solecito. ¡Gracias! 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 Bueno, estoy revisando la llanta y está bien Como que no se le está saliendo el aire Gracias Dios, como que lo vamos a lograr ¡Gracias! No pensé que lo fuéramos a lograr, pero lo logramos Hoy entramos a Marruecos, el último país de África La noche manejar en la oscuridad estuvo un poquito denso Pero me gustamos ahorita en ese país bastante tranquilo Bueno, Marruecos es prohibido los drones, tienes cárcel Yo pues, como ustedes saben, tengo drone Entonces no sé qué voy a hacer Me lo voy a esconder en la maleta de la espalda Cuando revisen la moto, pues ojalá no la revisen Pero hay una posibilidad Dejo la maleta del drone acá, pero lo voy a meter como comida ahí adentro Y ala de Dios, empezamos el día, parceritos La mejor noticia del día La llanta de atrás está perfecta Perfecta es perfecta Eso me emociona bastante porque yo estaba muy preocupado por esa llanta que amaneciera hoy grave Bueno, Mauritania Una rara combinación árabe, africana, china Por todo lado Esas fichas que me recomendó Juanillo Como que la policía, como que todos los viajeros ya las conocen y ya las tienen Este es la policía cuando lo para uno simplemente le dice Uno tiene la ficha y uno sí le entrega la ficha Es como algo ya conocido en el país Y eso es muy bacano porque Y todos los países lo deberían implementar En vez de que cada vez que lo para la policía Uno tenga que mostrar todos los documentos y esto y aquello Ellos solo quieren saber quién está pasando por ahí Entonces uno les entrega una fichita con los datos y listo A ver, no es la gran comprobación Uno puede inventarse datos en esas fichas Pero pues me ha parecido bastante ágil y fácil Cuando me encuentro con la policía Bueno, está en rojo Rojo significa pare, parceros Bueno, una cosa que sí me dio mucho susto anoche Fue que los carros están así vueltos Nada Entonces no se ven Miren, no tienen luces traseras Entonces uno va por ahí y cuando de un momento va a otro ¡Ay, un carro! Entonces tocaba darle pues suavecito Porque igual la idea era llegar a este destino Y anoche llegué y atravesé toda la ciudad Es una ciudad muy caótica Y ya me la habían advertido Y yo dije, bueno, estoy agotado Pero yo creo que lo mejor va a ser atravesarla Quedarme a dormir en algún lado más al norte de la ciudad Para no tener que hacer ese cruce hoy Que iba a estar repleto Son las 8 de la mañana Entonces a esta hora yo creo que iba a haber mucha gente por ahí Y en cambio a las 10 y media de la noche no había Bueno, incluso hubo carros, hubo gente Pero pues no creo que tanto Bueno, hoy nos espera una ruta más o menos de 800 kilómetros Porque ya estamos haciendo unos recorridos un poquito push Un poquito más rectos Así que con la bendición de Dios Hoy nos va a ir mejor que nunca Gracias a ti Muchas gracias Gracias a ti ¿Qué sé? ¿Para qué? 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 Ah Muy interesante Ellos tienen un contador para las veces que les toca rezar Bueno, creo que le entendí eso ¿Qué tal? Ya me iba a robar a este man Ay, parce Tuve que cuidarse de todos Bueno, muy interesante, parceiro Pero no me alcanza ¿Mierda? No, merci Merci Ay, parce Se va a cuidarse de todo el mundo Dios mío Qué mamera Bueno, todos intentando robarlo a uno Sería espectacular poder poner una alfombra aquí Pero me estaba cobrando durito Y ahorita Bailas, parceiro Ay, yo ando por el mundo Coleccionando experiencias, no cosas Ay, yo ando por el mundo Qué espectáculo Estos paisajes Y estos camellos ahí parchados como si nada Adiós Adiós Gracias por ver el video. ¡Qué lindo! Oficialmente estamos en el desierto del Sahara, parceros. ¡Qué privilegio! Estoy viendo montones de camellos. Mauritania no tiene casi turismo. Sin embargo, si hay una cosa para destacar de este país que atrae a turistas con nervios de acero, es el épico tren de hierro de Mauritania, el más largo, caliente, extremo y peligroso del mundo. El objetivo de este tren es transportar miles de toneladas de mineral de hierro repartidas en un total de más de 200 vagones, convirtiéndolo en el tren más largo y pesado del mundo, con una longitud de 2,5 kilómetros. Aunque dicen que dependiendo de la carga pueden llegar hasta 3 kilómetros. Este majestuoso tren atraviesa mil kilómetros del desolado desierto del Sahara, cruzando temperaturas de más de 40 grados centígrados. Pasa una vez al día y lo que hace que este tren sea tan épico es que atrae a personas de todo el mundo que visitan Mauritania única y exclusivamente para montarse en uno de sus vagones llenos de carbón, aguantarse el viaje caluroso de 20 horas para poderse tomar una de las selfies más riesgosas y peligrosas del mundo. Algunos dicen que es masoquismo, otros dicen que es adrenalina y aventura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles son las probabilidades de que justo en el momento en el que yo estoy llegando a Marruecos, aquí en Mauritania, llegue el tren de carbón que les estaba contando? Yo no tengo ni idea cuál sea el horario de esto, pero miren este tren. Este es el famoso tren que yo les contaba que cruza el país de un lado a otro y ya está llegando al final del recorrido. Y es un recorrido de 25 horas y a la gente le encanta subirse ahí. Mira ahí hay un pelado, ahí hay un pelado. Se suben en ese tren y viajan 25 horas ahí montados. Y las fotos son épicas, pero ¿cuál es la probabilidad de que yo me haya encontrado el tren acá? Es que, de verdad, de verdad, parce. Espectáculo. Ahí lo tienen, más o menos, el tren de carbón de Mauritania. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video